Así es, ya hay frío en las faldas del pico. En comunidades de las faldas del pico de Orizaba, al amanecer la temperatura es congelante. Pero, Sandán, nos arde el peñejo. Con más razón hay que abrigarlos, porque por el frío, ahorita luego las enfermedades, lo que es como tos, gripa, es lo que está pasando. En comunidades como Texmola, Loma Grande, Frijolillo, El Berro, en los límites con el estado de Puebla, el Frente Frío Número 7 provocó temperaturas de cero grados al amanecer. La población pide ayuda. Feos. ¿Sí? ¿Qué necesitan ustedes? Con hijas, cotones, chamarras. Ah, que no ganaste. No traen nada. A veces les llevan por ahí, por San Miguel, por... Ay, pues un ecuador para acá, la verdad, no. En las escuelas, disminuyó la asistencia de alumnos debido a los intensos fríos. Juan Santos Carrera, Noticieros Televisa.